En estos años tuvimos una recaída que fue enfrentada con éxito, sin duda que con gran éxito, gran éxito por cuanto terminábamos el tratamiento de la radioterapia en mayo y unos días después apenas estábamos inscribiendo la candidatura a la presidencia de la república, como recordamos. Quiero hacerme todos los chequeos médicos antes de inscribir la candidatura. Aquí en Venezuela, en Cuba, y bueno, todos los resultados fueron favorables. Si hubiese surgido algún resultado negativo en esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial. Afortunadamente, esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes. A mí me ha dado mucho gusto en estas horas, desde nuestra llegada ayer al amanecer casi ya, y bueno, desde La Habana en los últimos diez días casi, verificar, constatar o es más, ese liderazgo colectivo. Dígame la campaña para las elecciones de gobernadores. Andan desplegados nuestros líderes, nuestros cuadros, hombres, mujeres, con un gran fervor patrio. Yo les felicito y estoy seguro que escribiremos otra página grandiosa el próximo domingo, el otro, ¿no? El 16. No, no, no. Enfrenté esa campaña, bueno, con todo mi fervor, como siempre, y acompañado por ese pueblo fervoroso también, y haciendo un esfuerzo como siempre, lo hemos venido haciendo. Inmediatamente al terminar, o al coronar la victoria del 7 de octubre, la gran victoria del 7 de octubre, a los pocos días me repetí los exámenes, aquí, allá en La Habana, y todo salió bien. Todo salió bien, todo salió bien, sin embargo, alguna inflamación, algunos dolores, seguramente producto del esfuerzo de la campaña. Por algunos otros síntomas, decidimos con el equipo médico adelantar exámenes, adelantar una revisión, una nueva revisión exhaustiva. Y bueno, lamentablemente, así lo digo al país, en esa revisión exhaustiva surge la presencia en la misma área afectada de algunas células malignas. Nuevamente, eso nos ha obligado a revisar el diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar expertos, y se ha decidido, es necesario, es absolutamente necesario, es absolutamente imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y eso debe ocurrir en los próximos días, incluso les digo que los médicos recomendaban que fuese ayer, 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 a más tardar ayer, o este fin de semana, yo dije no, no, en verdad yo solicité permiso para el tratamiento hiperbárico, te presenta esto y yo quiero ir allá, yo necesito ir a Venezuela. Y vine fue a esto, está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre, un revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupos, para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? Seis años y tres meses. Seis años y tres meses. ¿Cuánto, cuánto, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos frentes de batalla? Pues queda al frente de la vicepresidencia de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto, pero yo quiero decir algo, quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, oígaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Hoy es, sí, un mes, un mes. Un poquito, 32 días. Y sobre todo, para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón.